Ya se ha presentado el cartel del Trail de Manilva que organiza el Club Senderista Los Cruos y la Delegación de Deportes, dirigida por Rogelio Pascual. Esta cita, que ya celebra su sexta edición, tendrá lugar el 25 de enero y cuenta con dos recorridos, la carrera larga de 25 kilómetros y con un desnivel acumulado de 2.000 metros y la carrera corta de 14 kilómetros y con un desnivel acumulado de 1.200 metros. Aquí estamos presentando la sexta prueba de la Trail de Manilva, por supuesto el 25 de enero tenemos una cita con el deporte, tenemos una cita con el Trail, tenemos una cita con el Club Senderista Los Cruos, del cual estoy enormemente agradecido, tanto personalmente como deportivamente. La carrera, pues como siempre, el recorrido lo harán ellos específicamente y la carrera costa de 14 kilómetros y 25 kilómetros, por supuesto 14 la corta y 25 la larga. Espero que el tiempo acompañe, espero que Manilva se llene de deportistas, se llene de amantes de la Trail y por supuesto agradecer al Club, a todas mis delegaciones de deporte y por supuesto Manilva nos espera el 25 de enero con el Trail, con los clubes. Muchísimas gracias. Con un límite de 400 participantes, 200 para cada carrera, las inscripciones ya pueden realizarse a través de la página www.dorsalchip.es. Según la organización, las cuotas a abonar son de 17 euros para la carrera corta y 22 para la larga, incluyendo el seguro de accidente o la bolsa del corredor. Para conocer todos los detalles, recomendaciones, especificaciones y las bases, pueden dirigirse a la mencionada página web o llamar al teléfono 675 30 96 32. Esta cita deportiva cuenta también con la colaboración de Protección Civil, Club Ciclista de Manilva, Sierra Bermeja Trail, Andana Publicidad, Asociación Fotográfica 35 milímetros y Dorsal Chip.